El Museo Histórico Militar inaugura una exposición de altura. La artista María Luisa Martínez presentó este martes las casi 100 obras que conforman Tierra, Mar y Aire. Una exposición dedicada a las Fuerzas Armadas que retrata en algunos de los momentos vividos por ella en primera persona. Desde hoy hasta el próximo 9 de diciembre se podrá visitar en el Museo. Una exposición única en la que se retrata la esencia de las Fuerzas Armadas. Los valores, el compañerismo, el trabajo en equipo, valores que aunan a todas las Fuerzas Armadas, no solamente al Ejército del Aire, al Ejército de Tierra o a la Armada, es decir, una cosa conjunta que tienen ellos. El Museo Histórico Militar acoge Tierra, Mar y Aire. Es bueno para que la sociedad nos conozca y que se difunda un poco la historia, la cultura o por lo menos lo que es la existencia en la sociedad del Ejército o de las Fuerzas Armadas en sí que a fin de cuentas somos parte de la sociedad. Cerca de 100 obras creadas por la artista de Alcantarilla María Luisa Martínez. Todas las obras son de gente conocida, de gente que he conocido a lo largo de estos cuatro años, que tengo relación de alguna manera, hemos cruzado los caminos. Tenemos a los tres ejércitos, aire, tierra y mar y aquí también tenemos a Juan Sebastián Elcano y varias personas que tienen relación con la Armada, con nuestra Armada. Fue una casualidad la que le llevó a comenzar con ella. Surgió por una casualidad un cuadro que me solicitaron para una comida benéfica y hice ese primer cuadro, pues parece que gustó bastante, a partir de ahí me dijeron de participar en el certamen del Ejército del Aire. La idea del director del museo era exponerla aquí. La conocí en diciembre en Jabalí Nuevo, me la presentaron y entonces fue el primer contacto, idea mía y a ella le encantó la idea y entonces pues dijimos, venga pues adelante. Retratos, esculturas, pero sobre todo pintura con la que se difunde la cultura militar. El museo no queremos que sea algo donde llegue el público, vea uniformes y cañones y se vaya, sino que tenga un poco de vida y de eso se trata, pues de vez en cuando algunas conferencias, algunas exposiciones y por motivos de obras y demás este año, pues al final es la única exposición que hemos podido hacer este año, pero habrá más exposiciones el año que viene y siguientes. Es importante ya que el museo, como organismo dependiente del Instituto de Historia y Cultura Militar, pues tenemos por cometidos la difusión de la cultura militar en todas sus facetas y la pintura es una de ellas. Y para su desarrollo ha sido imprescindible poder vivirlo en primera persona. Me han abierto la puerta para todo, pues esto es cómo se trabaja, esto es lo que, quiero decir que al final es un intercambio entre uno y otro, lo que ellos me muestran y lo que yo veo en cada una de esas obras. Me han llevado al Íbano y ha sido una experiencia inolvidable, sinceramente, pues como civil y como mujer no hubiera tenido la opción de vivir lo que he vivido con ellos. He tenido la oportunidad de conocer de primera mano, pues qué se hace en esas misiones, qué se hace en una base a 3.000 kilómetros de la nuestra. Por ello quedan reflejadas a la perfección. Luego pues está esa dificultad que también se tiene como todo en cualquier trabajo, pero especialmente ellos porque pasan muchas temporadas fuera de casa. El regreso, la despedida, pues los niños que son los principales, que es lo que más les cuesta ese distanciamiento y un poco ese componente humano. El venir y ver una exposición de pintura donde se ven situaciones, hay algunas que son retratos, pero hay otras pinturas que son extraídas de una realidad, de una maniobra, de combate, de ahí pintura de Afganistán. Tierra, Mar y Aire estará expuesta hasta el próximo 9 de diciembre en el Museo Histórico Militar.